Así, se hará el recorrido en Valladupar acerca de la manifestación nacional de este jueves. El punto de encuentro será la Glorieta del Obelisco, ubicada en la salida a Bosconia a partir de las 7 de la mañana. La marcha tomará la Avenida Fundación, pasará por la Glorieta de los Músicos, la Gobernación del Cesar hasta llegar a la Plaza Alfonso López.